La clase pasada Bueno, en la clase pasada habíamos hecho el desarrollo de las vistas yo un poco lo dije en la introducción de este video entonces ahora vamos a hacer un ejercicio digamos con una sola vista se acuerdan que les había comentado que dos hojas a cuatro entonces yo le había pedido seis hojas a cuatro para trabajar con las vistas voy a hacer una de ejemplo y ustedes van a tener que buscar en la página 23 yo ya preparé la base es página 23 página 23 que esto lo puse en el muro de la materia para que lo tengan en soporte digital con una leyenda abajo para los papás pero esto hace falta que lo vayan leyendo yo hay datos que no voy a dar porque lo van a tener que buscar acá en la norma IRAN justamente le estoy dando la página que es la página 23 de la norma IRAN bien, ahora voy a poner una hoja cuatro la voy a poner acá voy a poner una hoja cuatro y voy a dibujarla para que ustedes vayan viendo digamos cómo se puede dibujar así que siempre hacemos lo mismo o sea yo acá tengo cortado unos pedacitos de cinta de pastel esto yo lo llamo enchinchar cuando corrijamos nos encontremos en clase les voy a decir el chinche en las láminas y ustedes la van a tener que enchinchar en la pared teniendo sumo cuidado de no estropear la pintura del aula y bueno y así yo voy a corregir entonces voy a corregir todas las láminas van a estar todas las láminas de chinchada y yo voy a corregir bueno les dije que había una serie de medidas que figuran en la norma IRAN yo ahora las voy a dibujar mientras tanto les voy a ir dando algunas cuestiones técnicas para dibujar que después la aplicarán cuando dé la próxima clase que sería la del 16 de abril Dios mediante si no nos encontramos personalmente lo voy a explicar más detalladamente entonces yo lo que tengo que hacer es me voy a acercar tengo que en la norma IRAN las hojas tienen un rótulo entonces lo que voy a hacer voy a dibujar el rótulo digamos y como y como detalle este fíjense que yo estoy tratando de mantener la cuadra con la hoja por lo menos desde el punto de vista visual y voy a marcar la medida del rótulo que no se las voy a decir marco la medida del rótulo ¿qué marco? un solo punto ¿por qué? porque con la otra escuadra me voy a ayudar para hacer como si fuera la paralela entonces yo voy a poner estas cuadras como si fuera una paralela en paralelo con la hoja ¿sí? no sé si sale la toma acá y apoyo la escuadra en la otra paralela esto en el próximo video les voy a explicar por qué ¿sí? entonces esta es una técnica para dibujar como estoy vertical me resulta complicado voy a voy a voy a voy a cambiar de escuadra dice que los silencios apoyo mi escuadra voy a buscar el punto que marqué y ahí tiro una línea bien y voy a ir con el lápiz ahí tengo el primer rótulo esta mediana tiene que buscar en las en las normas ya esta ya me sirve digamos para apoyar la escuadra digamos para apoyar la escuadra ¿sí? y tener la paralela siempre la paralela a la hoja entonces apoyo una escuadra y esto lo van a ver en el próximo video no muevo la hoja para dibujar no muevo la hoja ¿sí? tengo que venir a buscar un número redondo en mi entonces aprovecho las diagonales ¿no? verifico que esté a 45 grados que esté a 90 grados de las cuadras ahí ven como estoy buscando y busco el número redondo si tienen tablero de dibujo ya la van a ver si tienen tablero de dibujo van a ver que esto lo pueden hacer con lo que se llama la paralela ahí ya puse ya puse mi medida voy a tirar nuevamente la medida digamos voy a tirar la paralela este al margen como no me entran la escuadra donde estoy ya voy a dar vuelta ¿sí? pero voy a venir a buscar con mi escuadra acá abajo con la escuadra de 45 grados vamos a marcar como no me entran las escuadras acá volvemos a marcar digamos en la escuadra ¿sí? el margen que me pide la norma IRA marco el segundo punto fíjense la técnica que uso primero apoyo el lápiz en el punto y después arrimo la escuadra ¿sí? es una especie de técnica que uno tiene digamos para que la escuadra no tenga problema me apoyo la línea y voy a buscar con el cero mi margen por norma IRA marco el punto acá sí puedo utilizar la escuadra espero que no haya tapado la entonces ahí me aseguro de que esté paralela a la apoyo el lápiz trazo acá marco de vuelta mi distancia aprovecho pongo la escuadra la escuadra paralela a mi margen que yo tengo deslizzo sobre la escuadra voy a buscar mi punto como me falta escuadra como me falta para poder bajar ¿qué hago? dejo fija esta y bajo la otra bueno habíamos dicho que vayamos a la norma CIRA a la página 23 en la página 23 van a ver ahí les saqué una captura de pantalla de la computadora para conectar igualdad para ver determinadas medidas de rótulo y determinadas medidas del marco estas medidas que yo dibujé acá no se las voy a decir sino que ustedes las van a tener que buscar en la biografía de las normas CIRA este es un modelo digamos todavía no tiene que dibujar nada esperen la próxima la próxima clase porque yo les voy a dar la técnica de dibujo llámense técnica de dibujo tengan tablero o no tengan tablero y tengan que dibujar en la mesa del comedor de casa o en alguna mesa entonces por ahora no tienen que dibujar nada hay que ir pensando la maqueta que le di la ayuda el cálculo entender como salen las vistas etc etc ¿por qué? porque a partir de las vistas en el futuro van a tener que hacer la maqueta entonces esta es la única lámina L1 la única lámina que vamos a dibujar partiendo de un volumen en perspectiva como dibujé en las láminas anteriores y siempre las láminas van acompañadas de la parte que le falta para completar el cubo entonces volviendo al tema de las vistas es lo que es el marco lo van a encontrar en las normas sigan por lo tanto las medidas las tienen que buscar y ponerlas ustedes no ahora esperen el próximo video yo ya les dije que por ahora en estas 3-4 clases no va a haber trabajo salvo la maqueta el cubo salvo esas cosas para ir haciendo y comprendiendo volumetría después ¿qué hay acá? estamos en la vista en la vista ¿qué me está faltando en la vista? me está faltando en la vista representar digamos representar representar esta superficie que acá está representada pero acá no la dibujé esta superficie esta altura ahora este marco este marco no perdón esta vista tiene una medida ¿qué medida es? 2 metros 50 ¿qué medida es esta vista? 7 metros 50 porque hacen 2 metros 50 más 7 metros 50 10 de altura entonces esta cuando la dibujemos la van a tener que completar ustedes ¿y en qué línea va? si en la vista D va en línea de puntos bien vean vean en la norma y busquen cómo se representa la línea de puntos digamos la línea de puntos tienen una normativa digamos en lo que hace la línea de puntos y tiene una normativa de espesor depende para qué se utilice bien ¿qué vamos a hacer entonces? ¿en qué escala está dibujado esto? esto está dibujado en el primer plano que dibujamos hasta ahora veníamos dibujando toda una escala 1 en 200 esto es escala 1 en 100 escala 1 en 100 entonces nosotros vamos a manejar escalas 1 en 200 que no es esta y vamos ¿qué es esta? esta es la escala 1 en 200 y vamos a manejar escala 1 en 100 que va a ser para las vistas quiere decir que las vistas de acá en más cuando las dibujemos por ahora no hay que dibujar nada de acá en más van a ir en escala 1 en 100 y el resto se va a dibujar en escala 1 en 200 y en 1 en 100 no vamos a manejar otras escalas así que bueno chicos yo espero esta clase es del día 9 espero el jueves 16 poder vernos así que yo igualmente voy a preparar el video de la de la clase del día 16 para tenerlo hecho por las dudas que se prolongue la cuarentena y nos toque la educación un tiempito más haciendo las clases de esta manera nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima